El déficit dispara las alarmas en Hacienda, no se cumplen ni los ingresos ni los gastos. El déficit público trae el primer quebradero de cabeza para el nuevo gobierno de Pedro Sánchez. Justo el día en el que se han aprobado los presupuestos generales del Estado para 2018, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha conocido que el déficit del Estado escaló hasta el 1,19% del PIB hasta mayo, en contabilidad nacional. Esto significa que en menos de medio año, solo el Estado se ha comido más de la mitad del margen que tienen el conjunto de las administraciones públicas para todo el año, que es del 2,2% del PIB. Y eso que hasta mayo la ejecución se ha realizado sobre la prórroga de los PGE de 2017, que no incluyen ni la subida del sueldo de los funcionarios, ni la de las pensiones ni la rebaja de impuestos. En definitiva, los problemas se acumulan en Hacienda para cuadrar las cuentas públicas al final del año. Todas las estimaciones que realizó el exministro Cristóbal Montoro hacen aguas a estas alturas del año. Los números no cuadran, una herencia que Montero tendrá que reconducir en los próximos meses. En concreto, el déficit del Estado, subsector de la Administración Central, que excluye los organismos dependientes, alcanzó los 14.493 millones de euros, un 8,2% menos que en el mismo periodo del año anterior. Un ajuste que es claramente insuficiente para cumplir con el objetivo acordado con Bruselas. Ni los ingresos ni los gastos cuadran con las previsiones que realizó Montoro para la elaboración de las cuentas de 2018. En el caso de los gastos, anticipó que el presupuesto de gastos no financieros, antes de las transferencias a otras administraciones, se incrementaría un 1,6%, pero la realidad es que hasta mayo crece a ritmos del 3,3%, según los datos publicados por la Intervención General de la Administración del Estado, IGAE. Los gastos de personal crecen a ritmos del 1,4% y eso que todavía no ha entrado en vigor la subida salarial de los trabajadores públicos, por su parte, los gastos corrientes se incrementan a ritmos del 7,4%, muy lejos de lo estimado por el exministro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!